Hola de nuevo amigos, bienvenidos a esta segunda masterclass en la que hablaremos sobre Advergaming y por qué creemos que puede ser el nuevo aliado. Empezaremos por ver qué es el Advergaming, aunque ya lo hemos dado dentro de la asignatura, dentro del módulo. Recordamos que el Advergaming era una palabra compuesta por los términos Advertising y Game en inglés, que significa publicidad y juegos. En realidad es una publicidad dentro de, sobre todo, los videojuegos, que resulta como una modalidad poco intrusiva. Es una publicidad que está ahí, pero que realmente no molesta, simplemente nos llama la atención y causa un efecto de recuerdo de marca muy positivo para los espectadores. La integración entre contenido y publicidad, como hemos dicho, no molesta, pero por las siguientes razones. Porque es una actitud positiva por parte del público objetivo. Está jugando en un juego y, por tanto, no le está molestando lo que está viendo, como acabamos de decir. Y además, como está expuesto de manera voluntaria, es mucho más proactivo a tener un recuerdo positivo de esa marca. Además, el grado de fidelización hacia la marca es mucho mayor, porque aparece como algo cotidiano de su día a día, incluso dentro del juego. No molesta ni está metido como a capón. Vamos a hablar un poco ahora de la evolución, para que sepáis cuáles son los orígenes del Advertising. En 1973 surgió el primer cameo, por así llamarlo, de una publicidad dentro de un juego. Se trataba del juego Moonlander, que contenía un guiño de McDonald's, porque uno de los programadores, se dice, intentó gastar una broma a la que los futuros espectadores del juego, los futuros gamers, incluyó dentro del juego, como decimos, un McDonald's dentro de una de las fases, de las etapas del juego, en el que tú tenías que llegar con una nave espacial a la Luna, y dentro de la Luna, si aterrizabas en una zona privilegiada, accedías a un McDonald's, tenías la posibilidad de ir a comer allí, pero sin embargo, si aterrizabas encima del McDonald's, hacías un mal aterrizaje, el juego te informaba de que habías acabado con el único McDonald's de la Luna. Entonces, se sigue sin saber si fue una gracia, como decimos, del programador en cuestión, pero bueno, sí que se sabe que es el primer ejemplo de integración de una marca dentro de un videojuego. En 1983, Coca-Cola llegó a un acuerdo con Atari para crear una versión específica de su famoso Space Invaders, donde bajaban los marcianitos y había que matarlos, creo que todos lo conocéis. Al final, en este juego, lo que se trataba era de matar a un competidor, en este caso Pepsi. Solamente tuvo una distribución de 125 copias, que justo dio para hablar a los jugadores, no dio para mucho más, pero bueno, ya se iba haciendo eco dentro del mundillo de este tipo de publicidad. Vamos a ver ahora el juego, porque es bastante curioso y cómo se ve al final el mensaje de Coke Queens. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Through the Line. Aunque ya veremos que luego existen algunas subcategorías dentro de esta tipología. Al final se define en todos los ejemplos que acabamos de ver ahora como los de fútbol, los deportivos, los de Fórmula 1. Es publicidad incluida dentro de los propios videojuegos. Aunque como digo vamos a ver a continuación algunas de las versiones. Y TTL, que quizás es la variante menos conocida corresponde a las siglas Through the Line. Al final son enlaces que se ubican dentro del juego para redirigir al usuario y visitar la publicidad en un site externo. También veremos luego algún ejemplo. Empezamos con Above the Line. Son juegos interactivos dentro del site de marca o creados para tal efecto. Como os decía antes, un juego que te puedo dar yo a ti como Coca-Cola y que al final estás tú jugando en tu casa, todo en la marca integrada dentro del entorno de tu hogar, pero estás jugando un juego de Coca-Cola. Normalmente estaban diseñados o están diseñados en un flash y tienen un espectro todo customizado para que el usuario esté más tiempo vinculado con la marca. Al final no aparece como en los casos de Below the Line una publicidad en un momento concreto del juego, sino que todo ello está decorado para que al final tú sientas que, si es un juego de Coca-Cola, todo será en colores rojos, todo será con las marcas y valores de la compañía para que tú te sientas más integrado. Están enfocados principalmente hacia los potenciales consumidores, es decir, un cliente que acuda a la tienda a comprar un primer producto o algo que está interesado, se le da un juego para que al final en su casa se haga un poco más afín a la marca. La aparición de la marca en este caso también muchas veces aparece como power-ups, lo que se define como generación de vidas. Si estás dentro de un juego en el que, como decimos, puedes utilizar el mismo ejemplo, es Coca-Cola, ¿quién te lo da? Y llega el protagonista, abre una nevera, coge una Coca-Cola y a lo mejor suma tres o cuatro vidas. En este caso son los power-ups que decimos o aunque de vez en cuando también sirve para conseguir bonuses o para subir de nivel. Como decimos, tiene también connotaciones positivas hacia el producto del anunciante, porque al final te está provocando un entretenimiento y una relación con la marca de una manera que tú puedes estar disfrutando. Y sobre todo destacar en los primeros pasos, cuando se metían disquetes para regalar a los consumidores, les llamábamos a esta publicidad freemium. Al fin, es un concepto que sigue existiendo hoy en día, sobre todo que se dio a conocer con la llegada de internet y las herramientas peer-to-peer, como puede ser el emule o este tipo de herramientas que utilizamos para bajarnos música o juegos, contenido. Sobre todo ahí se solía dejar también algún tipo de juegos gratis para que los usuarios se lo descargaran y al final estuvieran jugando con la marca a su libre disposición. Vamos a ver ahora la tipología de below the line, es un poquito más complicada que la anterior, pero para que la entendáis, es cuando el usuario se ve expuesto de manera natural como parte del propio juego. Hasta aquí parece bastante claro, los ejemplos son como si vas por la carretera conduciendo y ves una valla de publicidad, vas en tu coche y te sientes integrado también de esa manera. Hay distintos enfoques dentro de este tipo de comunicación. Hablamos de comunicación comercial, comunicación política o educativa. No sé si recordáis hace unos años cuando Obama fue elegido presidente, tenía también una fuerte campaña de Advergaming detrás. Utilizó su publicidad dentro de los juegos para que el entorno favoreciera el hecho de llegar a esos jugadores. Como os decía, hay dos tipos diferentes dentro de lo que es la publicidad below the line. Se habla de in-game advertising porque como hemos visto está dentro de los juegos, no es solamente el juego en sí el que te lo da la marca. Encontramos sobre todo este tipo de publicidad en los juegos de Electronic Arts, como sabéis, los de coches, los de baloncesto, los de NFL, el fútbol, siempre tienen algunas vallas publicitarias y que a día de hoy se van mejorando más y más. Incluso en algunos ya se puede ver como formato vídeo, no como formato publicitario estático. Y dentro del in-game advertising encontramos dos variedades o dos vertientes, lo que es el DIGA y el SIGA, que corresponde a las siglas que como veis en pantalla son de Dynamic In-Game Advertising para el DIGA, que se implementa en el momento en el que la marca quiera, por así decirlo. Es el consumidor, el cliente, la marca de la empresa de videojuegos la que decide en el momento en el que quiere que el usuario final vea esa publicidad. Es decir, si soy, por cambiar de empresa, Mercedes y quiero que la publicidad sobre mi coche aparezca justo cuando el usuario está llegando a un restaurante, nosotros podemos decidir en el que momento del juego cuando va a aparecer mi marca. Además, lo bueno de la publicidad dinámica, de esta publicidad dinámica, es que se puede modificar dentro de la propia planificación. Normalmente es el cliente el que dice, bueno, pues ahora quiero cambiarlo y probar un poco en la parte final del tercer nivel, en lugar de donde lo había planificado en el primer momento. Entonces al final el cliente, el anunciante, el que tiene toda libertad para modificar tanto el anuncio como el momento en el que quiere mostrarlo. Sin embargo, lo que corresponde a SIGA, que es el Static In-Game Advertising, no se puede modificar. Es un acuerdo con el que tiene que llegar el cliente con la empresa, en este caso del videojuego, los que están creando el juego, para darles una publicidad concreta y ellos introducirlo directamente desde el inicio. Una vez que está enviado ese contenido, no se puede modificar una vez que sale a la venta el videojuego. Como decimos, está preprogramada y está integrado directamente dentro del contenido. No permite interactuar con él tanto como la publicidad dinámica, porque puede variar, pero al final sería como el Product Placement que hemos visto ya, lo que tenemos también, como decía, dentro de las películas. Es utilizado sobre todo este modelo dentro de variedad de videojuegos y plataformas, tanto móviles como para ordenador. Y hablaremos por último de la variedad Through the Line. Es la menos conocida, como os decía, y más rara forma de Advert Gaming, pero al final consiste en el diseño de hiperenlaces dentro del juego, para que el usuario acuda a la página externa y vea la publicidad BTL, todos esos anuncios, todos esos displays, dentro de una página externa. Existen varias técnicas y como por ejemplo, os he puesto aquí la de Enter de Matrix, fue muy curiosa, porque al final salió un juego en relación a la película, como ha pasado con muchas otras grandes producciones, como el Señor de los Anillos, por ejemplo, en la que dentro del propio juego, en Enter de Matrix, como os decía, la promoción de la historia era una historia paralela. Tú llegabas a un nivel del juego en el que no te influía para seguir jugando, pero sí que es verdad que tú tenías una historia en paralelo a la que podías optar llegando a este tipo de enlaces. Lo cierto es que se emplea como éxito de fórmula de viralidad dentro de los juegos online, así como en diferentes acciones de realidad aumentada, porque nos puede dar mucho juego para crear acciones, como os decía, paralelas. Y por último, para terminar, os quería poner este anuncio de Coca-Cola, ya que tanto lo hemos utilizado, parece que les estoy haciendo publicidad. Utilizaron hace años esta estética de videojuego para usar una de sus marcas. No es un tipo de advergaming, pero bueno, me parecía curioso y quería compartirlo con vosotros. Cualquier duda, ya sabéis que podéis contactarme. Os dejo con el vídeo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!